Muy buenas gente, soy Revenant y os traigo un nuevo juego, la Tierra Media Sombras de Mordor La verdad es que tenía muchas ganas de que saliese este juego ya, por fin ha salido hoy Para PC, para Playstation 4 y para Xbox One Ya está disponible, no sé si para consolas ha salido a lo mejor un poco más tarde Igual me equivoco, pero en Steam ya está disponible para PC Y creo que para consolas sale hasta el día 3, o sea 3 de octubre, igual hay que esperar unos días Y para la generación anterior también va a salir, pero va a salir retrasado Un mes o por ahí después creo, un par de meses Bueno, en nuestro caso ya lo tenemos aquí, me lo he pillado en Steam Que es, digamos, yo creo que el mejor sitio para jugar este juego porque es bastante estable Se juega a 60 FPS, 1080p, perfecto y además te sale más barato En mi caso me ha costado 32 euritos comprándolo en G2A, así que, cojonudo Bueno, juego que es muy parecido a Assassin's Creed y a Batman Sigue más o menos esa mecánica, pero del universo de Tolkien Somos Talion, ese tío que veis ahí Y alguien más, no sé si veis ese fantasma que tiene como dentro de él Pero solo he leído algo por el estilo No me quiero spoilear mucho ni spoilearos a vosotros Así que vamos a darle caña al juego Está totalmente en ultra El juego gráficamente es bastante tocho No es coño, o sea, a mí me parecía al ver los vídeos y tal Dije, ah, bueno, no está mal Pero una vez ya he visto el juego Porque claro, en YouTube pierde bastante calidad cuando tú ves el juego Pero una vez visto ya delante mía el juego Y he dicho, wow, he flipado bastante, la verdad Está todo en ultra Le podemos cambiar aquí los aspectos al personaje Este es Talion normal, como lo veríamos siempre Y este es, como lo vemos, con la armadura esta de montarazo oscuro Que no sé si es por comprarlo por Steam o cómo va Pero la tenemos, así que voy a ponerle esa Le damos a continuar modo historia Aunque no hemos hecho nada, 0% Juego bastante largo, por cierto Con música muy épica Bastantes buenos gráficos Y completamente en español ¿Qué más se puede pedir? Vamos al lío Fue aquí, en el monte del destino Donde el señor oscuro Sauron fue derrotado por una última alianza de hombres y elfos Fue aquí, durante 2.500 años Donde montaron guardia los montaraces de Gondor Frente a una amenaza prácticamente olvidada Y mientras menguaba la fuerza de Gondor El poder y la malicia de Sauron crecían en las sombras Ha vuelto a mordo Antaín, la llama y la sombra sufrirá el calor En mi lumbre me cae Puede interponerse ¿Qué es lo que se puede pedir? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! No te gachones del niño que luego queda un trauma Bueno, somos aquí el amigo Talion Este es Dirhael, su hijo Y aquí nos van a enseñar más o menos el tutorial del juego Básicamente Lleva una mecánica de combate muy parecida a la de Batman Ya veréis O a la de Assassin's Creed, es muy parecida Y gráficamente no está nada mal, ¿eh? Toma, dale al niño con la espada A ver si le revientas Como si fuese un orto, ¿eh? ¡Qué buen padre! Toma Me parece que estamos reviviendo como lo que ha pasado, ¿no? Bueno, pues el niño se defiende bien Ejecución En tierra Toma Toma Vale, estamos peleando contra más ¡Hostia! Joder con las ejecuciones, ¿no? ¡Cuidado! ¡Ey, cuidado! ¡Ey, cuidado! ¡Ey, cuidado! ¡No caen con la vida, padre! ¡La comete a fondo y cortarás más profundo! ¡Ey, cuidado! 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 ¡Hala! Toma por culo Son los orcos más fuertes que hemos visto nunca No son orcos, son Lurux Son peores ciertas ¡Suru-hai! Ven, busca de tu Ven, busca de tu madre Y protegela Yo iré Vas Ven Bueno, pasamos un montaraz De Gondor Eso no se ha quedado claro ya Estoy muerto Has sido apartado de la muerte No se ha quedado claro ya Yo iré Lo haré Ya estaré Esa es la mujer, ¿no? O sea, gráficamente a mí me gusta Está bastante bien La cara se la veo un poco rara, ¿no? Podría tener una cara un poquillo más, no sé Una cara con menos presiones Que Kimmy Raikkonen, vamos Pero, bueno, no está mal Modo sigiloso ¿Qué vamos a gankear a la esposa? Uh, qué bien Para besar a tu esposa Y esto es el tutorial para que hagamos esto y besemos a los otros Claro, tiene sentido ¡Mua! ¿De dónde lo sacaste? Todavía me quedan amigos en Gondor ¿Hablas con mi padre? Sí Y no ha cambiado nada Sigue igual de testadudo Vayamos igual Dirhael no vendrá de buen grado Debe haber una vida mejor que esta Ahora no Pero pronto Estoy cansado Estoy cansada de esconderme aquí en Italia Nos ocultamos ahora O moriremos Vamos Qué guay No te muevas Abriré paso Son demasiados Ah, no los puedo besar ¿Qué quería besarlos? Toma Madre mía Dios, chaval Venga, que lo abro en canal Que guapo El bicharraco ese Joder Joder El diseño de los enemigos es brutal El diseño de los enemigos es brutal Joder Estaremos juntos, mi amor Pronto Para siempre Joder ¿Y este es la mano negra? Hostia, empieza el juego fuertecito Empieza esto bastante hardcore Qué pasada ¿Dónde estamos? Míralo tú Y este va a ser el fantasma Supongo Este El que ha hablado ¿Me crees ahora? ¿Qué me pasó? Se te apartó de la muerte Haga sobre los mundos de la luz y las diviernas La maldición nos mantiene atados dentro de Arden ¿No es cierto? ¿Cómo rompemos esta peligro? Encontraremos a quien la lanzó La mano negra de Sauron De momento De momento estoy bastante flipando con el juego Me parece muy bueno ¡Habemos juegazo! ¡Habemos juegazo! Bien, bien, bien Pinta bien esto Me resulta familiar Talion mató a un noble Talion mató a un noble Por eso está como exiliado ahí En Mordor La puerta esa de Mordor Volver a forjar Volver a forjar ¡Zasca! Al volver a forjar Las torres de Forja Se desbloquean recuerdos del espectro Interesante Así se desbloquean nuevas misiones Ubicaciones de coleccionables En el mapa Y Miriam Vale Para saltar desde la cornisa Vamos, que esto va a ser un poco En plan Assassin's Creed ¡Vaya! Así que dejamos a uno vivo en Narhost ¿Eh? Ahora mismo arreglo eso Y este es mi nuevo Traje, ¿no? El que no se nos fue Antes de empezar a jugar Elimina a los Uruks Para entrar en modo de distancia Y usar disparos cargados ¡Uuup! ¡Uup! ¡Uup! ¡Tienes manejas tú! Vale, no hemos sido capaces De eliminarlos a todos ¡Hostia! ¡Qué leche le he dado! ¡Que te reviento! No le podía ejecutar Porque ha venido el otro Ahora sí le voy a ejecutar Bien ejecutado ¡Zasca! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué juegazo! ¡Hijo! ¡Qué bien me lo voy a pasar ya aquí! Hostia, que fallo, ¿no? El traje Mantén RB para agarrar Y A para interrogar ¡Hijo! ¡Super! ¡Super! ¡Qué guapo! ¿Qué sabes de la mano de los Sautoní? ¿Ves? Es un demonio Un ser de puro aire ¡Qué más! ¡Ah! Un esclavo que tuve Jura que luso con él ¡Ah! ¡Ah! No vendí Por un barril de grog ¡Ah! ¡Aguimo, ven esclavista! ¡Ah! Podemos interrogar Estos son los capitanes del ejército de Sauron Aparecen en negro porque aún no conoces su identidad ¡Uh! Puedes descubrir varias informaciones sobre estos capitanes interrogando a enemigos Pulsa A para averiguar la identidad de este capitán Este es Gimu el esclavista que fue al tío el que vendieron al notas ese que dice que luchó con que luchó con la mano negra Has descubierto la identidad de Gimu Esto te ayudará a encontrarlo Su título El esclavista te ofrece pistas sobre su papel en la sociedad Uruk Capitán veterano También has averiguado su puntuación de poder Esto indica lo difícil que será de vencer Además la puntuación de poder determina la recompensa que sostiene al vencerlo como runas para mejorar tus armas o un incremento propio de poder para desbloquear estos niveles de habilidades Este mapa el objetivo indica dónde se encuentra este capitán Perfecto Genial Joder que pinta tiene esto Es bastante interesante todo lo que estamos viendo lo digo en serio Si, si Yo pensaba que iba a ser un juego de ir a matar y ya está Amigo Pues vamos para allá Vamos para allá Y falta ver todo el tema de niveles y tal porque al parecer hay niveles y hay habilidades y historias Pues señores yo creo que estamos ante un juego bastante Bueno, Landa muy buena crítica muy buenas notas por algo será es evidente Los iconos dorados hacen avanzar historia Los iconos rojos indican luchas de poder entre Uruks Recompensa poder para desbloquear nuevos niveles de habilidades O sea, nos compensa hacerlo rojo ¿verdad? Y lo amarillo sería la historia Y los blancos representan misiones secundarias y coleccionables ¿Vale? Como hoy es el primer capítulo vamos a intentar hacer un poco de todo Una misión secundaria una de poder todo lo que hay Luego si vemos que las secundarias están guays y molan y tal pues las hacemos Si no, vamos directamente a la historia ¿Vale? Lo vamos viendo Hay dos misiones de historia disponibles El esclavista salva a los humanos atrapados en Mordor y encuentra a los capitanes negros y el espíritu de Mordor aprende más cosas sobre la sociedad Uruk y destruye el ejército de Osorón desde dentro Como mola llevar dos espadas me recuerda mucho a The Witcher que por cierto algo que han copiado mucho de The Witcher es eso lo de llevar dos espadas y hay varios juegos con ese tema Nada tiene sentido Nada tiene sentido Así es como será El futuro y el pasado están encadenados en la oscuridad No entiendo por qué estoy aquí Y yo no lo recuerdo Busca al esclavista Puede que hayamos respuestas en su mente Mira, hay una flor aquí Restaurar salud Y esta es la espada del hijo La espada rota ¿Veis? Ver entrada Y además tiene lore Madre mía Sí señor Es posible que la pequeña planta Nicedril haya sido creada mediante magia en el pasado remoto de la Tierra Media Su apariencia es sin duda de otro mundo Vista desde la distancia sus blancos pétalos parecen brillar como una estrella ¿La puedo ver desde lejos? Me da a mí que esto a la velocidad que va En cuanto a sus usos medicinales Comer las flores de Nicedril produce un efecto calmante capaz de aplacar los nervios y el temperamento De sus verdes tallos una vez machacados se obtiene una pasta fina que reconstruye el flujo sanguíneo La planta ha florecido por toda la Tierra Media y ya se puede encontrar incluso en los lugares más inhóspitos Mira que chulo Tontema este Ejército de Sauron Armas y runas Mejoras Apéndices Esto va a molar mucho Y más ahora que estaréis todo con el hype ese ahí esperando el hobby No me digáis que no Gente Talión Mira aquí tenemos Aquí tenemos un poco el lore de cada uno Vale lo voy a ver como hago siempre con los juegos de este tipo para que podáis leerlo O sea no os voy a poner a leerlo aquí porque si no se nos va la hora de vídeo se nos va aquí el leer Entonces lo pongo A mí me gusta mucho todo esto Yo luego me lo suelo leer todo cuando estoy tranquilo o estoy editando el vídeo Pero yo prefiero para gente que le guste todo este tema también como a mí pues dejarlo y así lo podéis ver ¿De acuerdo? Vamos poniendo Ioreth Dirhael que es el hijo que ha durado menos que un paquete de droga en la puerta de un colegio No se decía un caramelo en la puerta de un colegio Bueno ahora es un paquete de droga Un porro Los espectros Los urux Los grandes orcos Esto lo hemos puesto Montaraces de la puerta negra Es algo así como la guardia negra ¿No? De Nightwatch De De esto tío De juego de drones El martillo de Sauron Este es el tío de la armadura super bestia que hemos visto antes Y había otro que también moló Este Este es ¿No? Este es el que cogió a la mujer Buah que guapo tío La torre de Sauron y el martillo de Sauron Y la mano negra es Sauron que es el que ha matado a toda la familia y a él Joder que guapo Todo esto me lo voy a leer Que buena pinta tiene este juego tío Lo digo en serio Miriam Mordor Moranon Udum Orodrin Baraddur ¿Qué de cosas hay? Tutoriales Bueno esto nada Vale genial Y esto de las mejoras lo veremos más adelante supongo Gana experiencia para obtener puntos de habilidad y desbloquear nuevas y poderosas y habilidades Participa en luchas de poder para ganar poder más deprisa y desbloquear niveles y habilidades Montarad Espectro Bueno estas cosas Las Miriam son las monedas que pertenecen de mejora de las runas y aumentar tu salud concentración y puntería élfica máximas Joder Joder Todo esto lo vamos a ver más adelante porque tiene pinta de que va a ser bastante heavy con esto Vale Pues a ver chicos Vamos al lío Vale Tenemos la misión de historia allí Aquí tenemos una misión de poder de estas ¿No? ¿Cómo que yo? ¿Qué vienen a por mí? Ah mira son soldados de estos Y a ver si puedo escalar por aquí Hostia que se puedo escalar que haya saltado mi tío Hola chato Toma A tomar por culo Punto de habilidad conseguido Hola Vale Nos han dado un punto de habilidad y ya tenemos cositas Vamos a ver Esto va un poco como ramificado ¿No? Como si fuese un árbol Cuando la raza de golpes esté cargada pulsa I más B para ejecutar tu objetivo Claro por 8 Esto es lo del Batman No sé si os recordáis O sea es lo mismo Juntas 8 combos y en el Batman podías hacer un combo automático a cualquier tío que trincases Impacto Esto Golpes desde arriba Anda mira que guapo Rapidez élfica y sumar y sumar más una a la racha de golpes Detonar disparar las hogueras y barriles aturdir que esto ya lo tenemos es a la B y montar caragors que son como unas monturas sí son como los sí los perros estos de los orcos vale creo que voy a poner este el de la racha creo que está bastante interesante pues ala ahí lo ponemos vámonos venga lo que sea chavales eso que es eso de allí joder ¿qué haces cabrón toma vale vamos a ver no ejército de los oros no quiero ver el mapa genial estamos aquí tenemos misión de historia allí estamos justo aquí ¿dónde estaba lo de poder? no lo veo no había uno rojo que era como de poder esto es una misión secundaria la hoja de misil como hemos dicho que vamos a ver las misiones secundarias pues nos vamos a echar un vistazo ¿vale? viaje rápido podemos también información esto que es un artefacto supongo que será un coleccionable y esto es el esclavista pues vamos hacia allí hacia la misión secundaria primero aquí hay otra flor para la salud nada firmes y vigilantes te voy a dar ya gilipollas te te pillo mira este Zafra que el implacable con mis herramientas especiales preparadas ¿este quién es? tutorial el icono que se abre la cabeza de los Urus indica su estado de atención ah vale amarillo que el Urus que está investigando y rojo que te ha visto pues toma este no va a haber nada hostia que no me ha matado vale no se puede matar porque tiene esa cantidad de vida no es por nada pero me parece que viene alguien a por mí que bicho gigante tío que hay ahí capitán desconocido muerte ¿y eso qué es? lo he matado recoger madre mía que tonterías hay aquí liberación esclavos liberados equipar equipar el qué runas detalles este es el arco de Azkar bien perfecto ¿y qué pasa si le equipo esto? esto nos va a dar recupera un 3.4 de la concentración de usar cualquier movimiento de golpe de sombras pues equipado hola ya tenemos una runa del arco tenemos la daga y tenemos también la espada ¿no? genial uff madre mía estoy bastante abrumado ahora mismo por la cantidad de cosas que hay mira 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 creo que el orco este el bicharraco este se ha cargado a un capitán o lo que sea y ha dejado ahí la runa ¿la veis? ¿podré matarlo? madre mía yo voy a coger la runa primero más 5 a la defensa contra no sé qué ponía ahí a ver más 5 a la defensa contra ataques a distancia se la vamos a poner detalles ahí tenemos la espada urfael joder tío me está abrumando muchísimo el juego es que tiene mucho contenido bueno ¿lo intentamos o me va a partir la cara? yo creo que me va a partir la cara pero bueno vale mejor que me pire escuchame un momento toma toma hay que dispararle o no sé qué historia vale yo creo que corriendo así no voy a hacer mucho así que me meto aquí en el líder bajo y no me ve hostia no tengo no 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 vete por ahí anda necesita recargar puntería el fique como la recargo soy quieto con pisar hostia me ha quitado toda la vida y esto de mantener ¿qué coño es? mira mira que va un orco para allá a pegarle no se recarga tío quédate a tomar por culo yo creo que me voy a pirar mejor una huida a tiempo antes de que me revienten ¿sabes? me piro y luego ya lo intentaré matar otro día es que me dice mantener para debilitar pero no sé exactamente el qué ¿la veis? la ve creo que en el mapa se puede ver qué es el bicho ese ¿no? no, no me sale estoy un poco confundido ahora mismo del tema este de cómo se recarga el tema de las flechas ¿me entendéis? ¿habéis oído eso? vamos para que vuelva cuidao ¿alguien anda a hurtadillas por ahí? hurtadillas te voy a enseñar a ti ahora toma hurtadillas ahí tenéis la ejecución que subió antes de nivel ah no a tomar por culo he salvado a esta gente ¿no? vale vamos a la misión secundaria ¿dónde está tiene que haber un enemigo aquí creo que está arriba o algo está arriba vale se puede subir por aquí por las paredes el personaje puede escalar y todo el rollo a ver qué haces amigo ven aquí asómate a tomar por culo pues ya está a ver qué es esto una misión secundaria iniciar misión a ver la hoja de mithril un destello plateado se abrió paso entre la fila del señor oscuro antes de que se diera cuenta algo les había robado la vida recompensa 150 de Miriam forja leyenda de la hoja de archa pues venga mata a 10 esclavistas con sigilo en 3 minutos pensé que ese capitán ofrecería más resistencia que el anterior debería haberlo imaginado muchas gracias montará que guapas estas misiones gracias mira está mirando ¿cuántos hay que matar? 10 madre mía se estoy reventando uy cuidado creo que no me ha visto creo que se ha movido algo sí 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 lo he conseguido 7 llevo esto necesita práctica estoy aquí a a full pero claro pueden ver no te muevas no te muevas vale misión cumplida mejoras de arma gana completa misiones y gana secundarios para ganar Miriam ganas suficientes podrás comprar una devastadora habilidad para tu daga la sombra de hacha te permite desaparecer durante un breve periodo de tiempo por lo que podrás realizar muertes sigilosas sin límite vale genial mirad este tío ¿veis este tío? este da información ¿dónde vas? ven aquí dame información hijo puta vale la información revela las fuerzas de un capitán y desbloquea sus debilidades estas debilidades te permite derrotar a un capitán con más facilidad una vulnerabilidad significa que puedes matar a un capitán de un solo golpe con una estrategia de combate específica por ejemplo un capitán vulnerable al sigilo puede morir instantáneamente por un ataque sigiloso interesante o sea que podemos pedir información de este tío o de este otro el cobarde si pedimos de este podemos quizás detectar su debilidad ¿no? nueva información descubierta capitán veterano debilidades lista dañado por remates de combate puede ser herido por remates de combate remate de combate es hacer un por 8 y luego tirarle el remate ¿no? el xy este o sea el ib que tenía hacer un combo por 8 creo que es así dañado por ataques a distancia puede ser herido por disparos a distancia con el golpe de sombras o sea con el arco y las fuerzas que tiene que no se le puede terrorizar que no se le puede matar de un gran salto al atacar que no se le puede zarandear no se le puede hacer nada de eso interesante bien toma jajajaja bien hemos pedido una vulnerabilidad de ese tío aunque podíamos también pedir de otro si os dais cuenta entonces tenemos varios sitios para información fijaros bien aquí hay otro con información ah no no hay otro tío con información aquí hay información directamente aquí hay algo unas notas vale y por ejemplo podemos pedir de este también ya conoces todas las debilidades y tal para que lo vamos a pedir no vamos a pedir de este la de tierra la visión de los graus la de tierra la visión de los ghouls la de tierra será atacada por enjambres de moscas vale ya está puedo pedir información de alguien más ah vale que puedo pedir de alguien más bien 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 y aquí ahora me dice donde está y todo el rollo vale perfecto otro tío más así hasta que nos sacamos con todos ellos por aquí hay una reliquia o algo por aquí o arriba o abajo tiene que estar hay como en el mapa algo a ver veamos suena algo ¿verdad? voy a ver en el mapa que es artefacto recompensa 50 no se que y donde está ese artefacto me gustaría saber donde está ese artefacto suena algo por ahí pero no sé donde está espera igual tengo que entrar en este modo para coger el artefacto y puede que esté abajo porque sonaba abajo no sonaba arriba no sonaba no sonaba Mierda, joda Mierda Bueno, que de gente hay aquí, ¿no? Hostia, lo que está viniendo por aquí Luego le tira a la hoguera Dios Te ha atravesado un cero, jodido Como un cochino Dios Se meten a la hoguera ellos solos Es que son subnormales Es que solo los puedo matar Cuando están así Dios La verdad, la puta cabeza Solo los puedo matar cuando están así en el suelo Atontados, ¿sabéis? No los puedo matar desde arriba Si están atontados, pero de pie Joder con el juego, tío Me está pareciendo una brutalidad Pero además brutalidad de juego Y de brutalidad de las muertes que hace el tío, ¿eh? Sí, señor Vamos a tener que ir ya a la historia Pero quería ver primero Pero quería ver primero Ah, vale Abajo, era abajo Lo que pasa es que no paran de venir, enemigos A ver Aquí Vale, por fin Ya está Hay que entrar en el mundo este Vale, ya tenemos el artefacto Vale, los artefactos albergan recuerdos de Mordor Usa R, L y R para buscar recuerdos Y luego pulsa X para desvelarlos Vale, esto no sé si lo recordáis Pero yo lo vi en Tomb Raider Bueno, en el último Tomb Raider Había como una especie de máscaras y cosas Y podías buscar, digamos Dónde estaba él Lo interesante Aquí Los primeros mensajeros han llegado Ah, vale Informan de que ha habido pocas bajas Hemos asestado un fuerte golpe A las fuerzas de Mordor Que nos asedian Ojalá sea verdad Y no mera cháchala Pegador ¿Qué noticias traes? ¡Ja, ja! Dicen que hemos logrado una victoria monumental No vas a necesitar todas esas acelas Que has estado moliendo, amigo Son pocos los que necesitan curarse hoy Y aún hay más Dicen que el Rey Dorado Trajo consigo un gran premio El mismísimo Sauron Cargado de cadenas Mola mucho todo esto Bien, genial Bueno, yo creo que nosotros ya aquí Hemos cumplido Hablan entre ellos Tienen muchas historias que contarnos Vale Pues Vamos a aquí ¿De acuerdo? Si es por aquí Venga Joder, qué juegazo Estoy bastante Pero de bastante alegre Del juego Me está gustando Muy contento Muy contento Creo que suena Fue muy bueno Y es bastante bestia Y eso a mí me encanta Hemos subido de nivel también A ver Mejoras Tenemos dos puntos de habilidad Vale Podemos meter aquí Por ejemplo Los enemigos contraatacados Son echados hacia atrás Y aturdidos y derribados O sea, a los que contraataquemos Le hacemos eso Esto mola bastante Golpe desde arriba Para matar desde arriba También lo voy a poner Y de momento eso Vale Vale, veamos Hay muchos Muchos orcos El mundo es abierto Yo no me esperaba un mundo abierto Eso me ha pillado por sorpresa El juego El esclavista Esclavista Uruk Tiene prisionero Con información sobre los capitanes negros Elimina al esclavista Libera el cautivo Y le averigua lo que sabe Vale Decíamos que a este le podíamos matar De un remate Y también con una flecha Sus debilidades eran esas Esto no me gusta nada No lo ves El prisionero ha creado Una distracción Bien ¿Por qué usas tu vista Para seguir a Uruk? Yo veo mejor que cualquier mortal Eres el focachón Esto va a ser la vista De Águila de Assassin's Creed ¿No? Venga Creo que puedo subir por aquí Sin que me vea Al esclavo A suplicar Remedio Suplicando De por su veidad Como se escape Otro nos quedamos Sin postres ¿Qué es esa flecha? Puntería élfica llena Ah, vale Esto es para coger La puntería élfica Venga Vamos a quedar ciego En el campamento Como dice este ¿Qué es eso De que nos vamos de Udún? Es la primera noticia Que tengo ¿Vosotros habéis oído Los rumores? No son rumores Nos vamos en cuanto Toma Muévete cabrón Vale, ya sé lo que hace Viene para acá Esa es como la sombra De lo último que ha visto Mío Mierda Pues tengo que matarlos Sin que me vean No huyas Hija puta ¿Ha muerto? Vale, esa es la habilidad Que me he puesto Elimina 3 de 4 arqueros Vale, veo el de arriba Ahora Tengo que subir por aquí Mierda Me han pillado Cállate No digas nada Mierda 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 Me han visto Aún así Mucho Habéis oído eso ¿Sabes? Sí, me ha visto Vámonos Hostia Esclavista Aquí podemos ver El lore de ellos Me ha tirado tú Me he querido huir Y me ha tirado Vámonos Vámonos Porque lo que quiero Es el objetivo opcional Completarlo Entonces ¿Dónde está el arquero? Opcional Tengo que ver Mírale Ven aquí Esto es lo que yo quería Cada dilledecito ahí Joder Qué malo soy Madre mía Se va súper Que lo flipas el arco ¿Sabes? Vale Puntería élfica Recargada No, no, no Cabrón Ahora no fallo Toma Pues sí que es débil A esto, eh Mirad la vida Que le ha quitado El de retroceder Aquí estoy ¿Qué no me has traído? Toma Dios ¿Qué es eso? ¿Habéis visto lo que le he hecho? No sé ni cómo lo he hecho O sea Me ha salido ahí Dale a la Dale a la Al Al debilitarlo Y luego empieza a pegarle Sin parar Y le he hecho ahí lo que sea Que le he reventado Vale Ha dejado a caer una runa Bastante guapa Por ser capitán Al parecer los capitanes Dejan caer algunas runas Bastante chulas Puedes poner las runas En cualquier espacio Para runa disponible Puedes mejorar tus armas Con espacio para runas Bueno, esto ya lo hemos visto Recupera toda la concentración Y salud Al matar a un capitán O caudillo Vamos a ponérsela El poder de un capitán Determina el nivel De la runa Que deja caer Matar a un capitán Aprovechando su vulnerabilidad Garantiza un tipo de runa Que deje caer Sigilo Para la daga A distancia Para el arco Y combate para la espada O sea Que si lo matamos Usando su debilidad Nos deja caer una runa Seguro Nos garantiza El tipo de runa Que deja caer Pon ahí Vale Por si queremos Una runa Para la espada Una runa Para la daga Una runa Para lo que sea Genial Este es el esclavo Que sabe algo Este Con que no moriste Hace diez años Deduzco que nos vienes A arrestar Por traición Capitán Somos todo lo que queda De aquella guarnición Se conoce Aquí has venido Pues Busco un esclavo Que luchó Con la mano negra De Sauron Más bien Huyó de él ¿Lo conoces? Claro Lo estás mirando Y los siervos Del señor ¿Lo sabes? Quizá No es momento De guardar secretos Llevo aquí Desde hace semanas Calma Ven al campamento De los proscritos Preguntaremos allí Estaré ahí Vale pues Estamos Viendo que Mira Gollum Hostia Solo es un orco No Alguien que quiere Ser visto Tengamos cuidado Calum Vale El esclavista Éxito Bueno pues Lo que sabemos Del juego De momento Es que el tío este Bueno lo que sabemos De Talion Es que el tío este Era capitán Ojo Y estaba Como desterrado Destinado Obedo a saber Que cojones Hacía en el otro sitio Porque su mujer no estaba muy contenta Y ahora este Al parecer No le traicionó Sino que se fue O lo que sea Era un desertor Este que se ha visto Y ha trabajado Para la mano negra Estaba en una especie De ejército De la mano negra Y se ha sorprendido A verse O sea que este era Soldado De El ejército Que tenía Talion En un pasado Y habrá que averiguar Todo el pasado de Talion Lo único que sabemos Es que era capitán Antes Ya no Interesante Bueno Hemos completado Otra misión Una parte interesada Disponible Ver ubicación Se le han desbloqueado Nuevas cosas Tenemos por aquí Un artefacto Y un proveedor De misión Por aquí hay bastantes Cositas Joder Como te pongas aquí A conseguir todo esto Te vuelves loco Yo lo voy a ir dejando aquí ya Creo que está Bastante Pero que bastante Guapo el juego No me esperaba Que fuese tan bueno Pensaba que iba a ser Un juego en plan Vas pa'lante Matas y tal Y esto y lo otro Pero Es una pasada Fijar todo El ambiente Que tiene Todas las cositas Que hay Aparte de ya Del entorno Y lo que mola Mordor Es mirar el suelo Y todo Está bien El juego está bastante bien Joder Está bastante bien Muy guapo Si señor Bueno chicos Pues lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Esta primera parte De las sombras de Mordor Bueno Sombras de Mordor La tierra media Se llama así Y nada más Hasta pronto Nos vemos en el siguiente episodio Mañana Chao Si nos matamos De una